¡Hey! ¿Tacemos que son así, no? ¡Nos vemos en este rastón! ¡Tenemos que, cuotemos! ¡Raspa y Gana! ¡Loto que es divertido con uno de tus amigos y familia! ¡Es divertido con un tour justo! ¡Si! ¡Raspa y Gana! ¡Abo también! ¡Y al instante! ¡Nos vamos a compradir mi mejor equipo sobre mi también! ¡Yarga! ¡Optenible en un tour repetido de Loto! ¡Aún ating el logo de Raspa y Gana! Para más información, visita loto.com ¡Up! ¡Nos páginas! ¡Arriba! ¡Facebook! ¡Oh! ¿Posa cuenta tú chica viva? ¡Like a box! ¡Coloto en Lotería de Arruba! ¡Viradona de vos mesmos vida! ¡Antona por gusto! ¡Coloto cambiando vida! ¡&%&%&%&%&%&%%& %%&&%%&%&%��요cos La voz es que te raspa y ganas para solamente cinco florinas, un de nosotros que oscura. El Corte de Aruba, cambiando vida. Feliz tarde, buen menino, sorteo de loto y lottería de Aruba. Vengo a estar 20 de mayo de 2015, mi nombre es Isabel Abadí. Hoy con nosotros en el estudio, nuestro representante de loto, también el controlador de Cobierno. Así que la voz comienza que promesas a tu para ahoritar y porque la Corte es una razón por suerte en un turno en casa. El primer bolito que te va a recibir el primer premio de Corte para ahoritar, tu dirás el número dos. El siguiente bolito está el número ocho. El número nueve. El último bolito está el número nueve. Se esta el primer premio de Corte para ahoritar, el segundo premio de Corte. El segundo premio de Corte para ahoritar, el tercer premio de Corte. El tercer premio de Corte para ahoritar, el último bolito está el número dos. Se esta el primer premio de Corte para ahoritar. Nueve, siete, se viene volita, nueve, última volita, ocho, esa idea de tres para medir catochi. Si va bien, entonces, se van a cumprir, llegan a catochi, a bettari, la que no se debe a para Bekfour, que también su premios están preparados. Dos, tres, se viene volita, está en número seis, y la última volita, Bekfour a bettari, está en número cuatro, se está Bekfour a bettari, la que no se debe a para el premio Zodiac, o menos esta 20 de mayo de 2015. Zero, tres, se viene volita, está en número uno, última volita, Zodiac a bettari, está en número uno, nueve, siete, Zodiac a bettari, para completar el sorteo. Aquí vamos a ver el signo que te pide a bettari, finalizando el premio Zodiac, Zodiac a bettari, está el signo de Tauro, Tauro está el signo que te pide a bettari. Aquí vamos a ver más el número de ganador, que está apareciendo arriba en pantalla, que te va a poder dar para controlar el premio de Catochi, Bekfour y también Zodiac. Esto es muy importante, para pedir buen revendedor para comprobar, ahora voy a ver si hay un botín de Tauro ganador, y de manera aquí voy a controlar si hay un botín de Tauro, y también cuánto voy a ganar. Ahora voy a buscar un carros en cash, que te costa cinco euros para Tauro, y voy a tener oportunidad para ganar otro Chevrolet Rex LT 2015, un nuevo, nuevo, ganar premio en cash instantáneo. Un hueco nuevo de Raspa, se viene al mercado, y tiene 10 times the money, y tiene dos premios mayores de 40 mil florins, y en total un grandísimo más de 600 mil florins en el premio cash para repartir, con el nuevo, nuevo, de 10 times the money. Otro se manda la razón, que es el último día que por pasa cobra el premio de 100 mil florins de 27 de febrero, con ganar una buena Lotería. Si va a comprar un ticket y tiene una A, ahora pasa un recomendador de control de el ticket que pueda aportar a la corte de 1000 y 100 mil florins. Si es el primero, tiene que ganar 4,5 mil florins comprando 1000 y 100 mil florins en el mega plus, así que es muy bien. También nos vemos en el próximo video, a ver el lotto y lotería de Aruba, que me han venido a los deportistas de Aruba like nos arriba en Facebook follow nos en Twitter para los resultados de mi vida visita a nuestro lotoaruba.com te conocí un nuevo board ahora en nuestro backpod sorteo de Loto el juego divertido con un tour gusta si, raspas y cada agua tambe y al instante mi trabajo comprendió mi mejor tiempo sobre mi tambe larga obtenido en la tour el repetición de Loto en el logo de Rafa y cada para más información visita lotoaruba.com en nuestra página arriba en Facebook